En este vídeo aprenderás un truco increíble en PowerPoint, algo que creerías que no se puede hacer. O bueno, normalmente la gente piensa que no se podría hacer. Vamos a poner un vídeo que debes hacer, si lo quieres reproducir, tienes que descargar un vídeo que sea con una toma fija, es decir, una toma estática que no tenga movimiento porque si no el efecto no va a servir. Tiene que ser un vídeo en el que la grabación sea con la cámara quieta. Ya te mostraré con un ejemplo y te servirá mucho para cuando quieres iniciar tu presentación y esperar a que la gente llegue, el público llegue. O para hacer una actividad, porque la idea es que esta diapositiva se quede un buen tiempo estática para que se pueda ver el efecto y así los espectadores no se aburran tanto. Así que vamos al vídeo. Bien, vamos primero a buscar nuestro vídeo. En este caso pues ya tengo uno aquí seleccionado, es este, como puedes ver. Este lo descargué desde Pexel, tú lo puedes cargar desde Pixabay. Bueno, hay diferentes páginas con un sin número de biblioteca gratuita de vídeos para que puedas hacer. Lo importante es que, como ves, el vídeo se ha grabado en forma fija y la idea es aquí aplicar este efecto. Así que vamos a descargarlo. Le das descarga gratuita en este caso. Si seleccionas, puedes seleccionar también la resolución en la que quieres descargarlo y listo. En este caso pues te recomiendo, bueno, de 1920 a 1080 que es Full HD. Luego de esto vamos a ir a PowerPoint y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el primero, el vídeo. O sea, vamos a reproducirlo. En este caso ya como lo descargué, aquí ya lo estoy reproduciendo y vamos a tomar un pantallazo. Es muy importante tomar un pantallazo, así que voy a reproducirlo. Y donde a mí me guste voy a tomar el pantallazo. En este caso, aquí. Le doy Imperpan, o sea, la tecla Imperpan o pues si tienes algún software de captura de pantalla también lo puedes hacer. Inclusive, también puedes utilizar Windows Shift S si tienes Windows 10 y seleccionas, digamos, aquí puedes seleccionar el pantallazo. Pero, obviamente, que no queden seleccionadas ninguna de estas, pues, de los controles del vídeo porque si no se vería, el efecto se vería feo. Listo, entonces ya tomamos el pantallazo. Ahora vamos a ir a PowerPoint. Perfecto, aquí estamos en PowerPoint. Ahora, vamos a insertar el vídeo. Vamos a dar clic aquí en Insertar. Luego vamos acá donde dice Multimedia, Video. Vamos a dar clic en este dispositivo. Y vamos a seleccionar con doble clic el vídeo. Que descargamos y aquí como ves, ya se insertó. Lo bueno es que quedó del mismo ancho y alto de la diapositiva. Así que, antes de pegar el pantallazo vamos a hacer lo siguiente. Aquí no hemos dado clic todavía en nada. Vamos a ir a Reproducción. Vamos a decir aquí, donde dice Opciones de Vídeo. Le vamos a decir que el inicio sea automáticamente. Y vamos a dar clic donde dice Repetir la reproducción hasta su interrupción. Eso lo que hará es que el vídeo apenas proyectemos, se reproduzca. Y si se termina, vuelva y se reproduzca así como en un bucle. Hasta que nosotros lo detengamos con alguna tecla o escape. Y ahorita vamos a dar Control-V o vamos a pegar, en este caso, la imagen. Aquí como ves, ya se pegó. La puedo mover. Mira que aquí ya está la imagen pegada. Atrás está el vídeo. Así que vamos a ponerlo tal cual, del mismo ancho y alto que el vídeo. Y vamos a ir a Insertar. Vamos a crear nuestra forma libre. Es decir, que vamos a ir a Formas. Y aquí puedes buscar esta o acá abajo en Líneas. Le das Forma Libre. Cualquiera. Vamos a seleccionar esta. Y vamos a seleccionar la parte de la imagen o vídeo que queremos que se mueva. En este caso, yo quiero que se mueva toda esta parte de acá abajo y la de arriba se quede estática. Se quede quieta. Para esto, entonces, cojo mi Forma Libre y voy a seleccionar. Voy a ir formando todo lo que está debajo del puente, en este caso. Sí, voy a seleccionar esta parte de aquí. Vamos a ir hasta acá. Aquí estoy dibujando mi Forma Libre. Ya vas a ver cómo me va a quedar. Aquí. Y listo. La conectamos nuevamente acá. Perfecto. Ahora, vamos a seleccionar la imagen. Y con Control sostenido vamos a seleccionar la forma. Vamos a ir aquí a Formato de Forma. Y aquí donde dice Insertar Formas, en Combinar Formas, damos clic y vamos a decir Restar. Esto lo que hace es que la forma cortó la imagen. Si yo selecciono mi imagen y la muevo, como ves, ha quedado un pedazo cortado. Así que la voy a dejar nuevamente donde estaba. Ahí. Perfecto. Y ahí ya tenemos nuestro efecto. Si proyectáramos, como ves, el efecto está de que arriba está quieto y abajo se está produciendo movimiento. Es muy cool. O sea, es un efecto muy, muy cool. Y que uno no pensaría de que se podría hacer en PowerPoint. Ahora, le puedes, bueno, damos escape dos veces y podemos agregarle un título. En este caso, pues, si insertamosle un título, ya dependerá del diseño, del vídeo que hayas escogido. Yo voy a darle un título muy, pues, muy, muy tranquilo. O sea, sin mucho estilo. Le voy a colocar un título como que la monotonía de la ciudad, ¿sí? Porque vemos que es algo como muy, muy tranquilo, muy, muy, muy monótono. Bueno, aquí ya podemos acomodarle el tamaño, ¿sí? La fuente. Podemos colocar una fuente, ya depende de cómo tú, de decir lo que tú quieras darle. Yo voy a colocar algo más informal. No una, no sé, por ejemplo, esta. Bueno, esta es un poquito informal, no sé, algo así como, no tan robusta. Algo así como la monotonía de la ciudad, ¿sí? Le damos un poquito más de altura. Lo voy a colocar en negrita. Voy a colocarle, bueno, voy a ir aquí a formato de forma. Voy a darle un relleno de texto más bien blanco y un contorno de color negro. Podemos añadirle también, por ejemplo, una animación a esto. O sea, vamos a ir aquí a animaciones. Le vamos a dar desvanecer, ¿sí? Y decimos que aquí, donde dice intervalos, vamos a darle con la anterior. Una duración por ahí de unos, no sé, tres segundos para que dure más. Se vea. Y le podemos dar un retraso de cinco, bueno, no cinco, medio segundo. En este caso sería 0,5, ¿sí? Y perfecto. Ahora proyectamos. A ver cómo nos quedó. Perfecto. Se ve una diapositiva mucho más interactiva, un poco más visual. O sea, atrapa la atención de los espectadores. Así que, bueno, eso es todo por el video. Espero te haya servido mucho este efecto y lo pongas en práctica en tus presentaciones. Recuerda que puedes ponerlo al inicio, al final, o en una parte donde haya una actividad larga, ¿sí? Para que la gente, pues, no dejes siempre la pantalla así estática y tenga movimiento. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte, seguirme y dejar un comentario si te ha parecido bien o compartirlo con quien le pueda servir esta información. Así que nos vemos hasta un próximo video.